Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido a esa estrella. Bien, ahora vamos a dirigirnos a los terrenos entre el paraíso y el purgatorio. Las Mechiladas Guisa, un punto de referencia social, ambiental, cultural y gastronómico de Chancas. Yo llegué porque trabajaba con un señor cuando estaba chico. ¿Qué edad? Todos estos años que han pasado, ¿qué le ha significado preparar las mejores Micheladas como son reconocidas en la región? Las Mechiladas, que es lo reconocido, la tradición de Vivar. ¿Qué es lo que siente de ser reconocido de esa manera? Pues me siento orgulloso de ser reconocido por la gente, por los clientes que me han... Comentaba que tenía clientes de muchos lugares. Sí, de muchos lugares. ¿Puede decirnos en todos estos años de qué lugares lo han visitado y si han regresado a verlo? Sí, regresan a través del 10, 15 años. Pues yo ya no... muy bien hasta que ya hacemos revelanzas y estamos vaticando, pues nos acordamos. Ah, sí, tú tú vienes acá, tú vienes acá. ¿De qué lugares? De Chihuahua, de Chihuahua, de Monterrey, de Sinaloa, de por allá, baileros, todo, mucha gente ocurre. Ok. Este... ¿Cuál creen que sea el secreto de sus micheladas? Pues la... La mano, el secreto es la... La preparación. ¿Hay algún ingrediente especial, algún detalle? Pues sí. ¿O no quiere revelar la receta secreta? Este... Más o menos cómo las preparan. ¿Nos puede decir qué lleva? Una buena michelada. ¿Qué le recomienda a la gente para hacerse en casa una buena michelada? ¿Cuál es el secreto? Pues... La atención. Servirla al cliente con una novedad. No, no, pero en casa. Si yo me hago en mi casa una cerveza, una michelada, ¿qué recomendaciones me dan? Pues una salsa, una cerveza, la salsa y todo. ¿La salsa es el secreto de...? Sí, la salsa. ¿Hay una preparación? No, no es salsa, no es salsa de cualquier salsa. Sí, porque si le echen una de malcajeta, pues vas a ver... No, no, no es salsa valentina, no es salsa de otra, pues no es. Ok. ¿Usted elabora su propia salsa? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces yo creo que ahí está el secreto de tener ingredientes propios. Siempre fue mi intención de poner un negocio desde chico. Yo también empecé a pensar en esto desde chico y pues poner un negocio propio, de no andar trabajando, no andar viviendo la carrera. Ok, pero en el caso del negocio, los clientes de los 70's, ¿a los clientes de hoy en día son iguales? Todavía hay chavos que de aquí a aquellos años vienen, ya son unos chavos grandes. Yo para mi edad pues ya tengo 70 años. Ellos en ese tiempo, pues eran jóvenes, que dicen, tú ya echaste décadas, dos décadas ya, que en aquel tiempo, pues los chavos, pues no traían dinero, compran mezcal, unas copas de unas cubas de mezcal, con el fresquillo a tomar y todo, fue el mezcal que había. Es la dinámica de una piquería, ¿se acuerdan de las piquerías? Sí. Que era nomás doblar el pico. Sí. Es más o menos esa situación. Y en aquel tiempo, todos los gente grande que salía de la mina, pues llegaban a las 12 de la noche, a las 11 que salían, pan polvo, así de vino. Había unos vasitos así de la Coca-Cola, así, así que todos pan polvo y se echaban. Ahorita en la juventud ya no toma vino, es pura cerveza. Pura cerveza. Esa es una diferencia, ¿no? Sí. Importante. Y en aquel tiempo, todos los chavos, no había dinero para, una copa de mezcal, que usaba un peso. Me refiero a una cuba de unos 50, que eran, es eso, son mil. Y el mercado, perdón. No, sí. Y el mercado, más o menos en qué temporada se abrió al mercado femenino, porque, pues yo antes, desde el Augusto, ¿dónde puedes meter una canquina? Y hoy yo tengo la libertad de defenderme aquí. A lo personal, aquí me siento muy segura. Bueno, eso fue del 90 y tanto para acá, porque lo prohibieron, eso lo prohibieron cuando había las cantinas donde había mujeres, la zona que era en aquel tiempo, lo prohibieron y todo, no había mujeres y lo prohibieron. Lo prohibieron, siendo licenciado Rocha Cordero, prohibió la entrada a las mujeres. Siendo gobernador, estaba San Luis Potosí, él fue el que echó todo eso, prohibió las cantinas, las zonas, todo, que hubiera mujeres. Entonces, ahí para acá se hizo en el 90 y tanto para acá, que una mujer no podía, no podía entrar a la cantina, a tomar. Sí, estaban mal listos. Sí. Y en aquel tiempo, realmente, todavía en ese tiempo, era una admiración de que una mujer entraba en una cantina, porque ya pensaban que era prostituta, y no era así. Ahorita una mujer se respeta. Ellos saben dónde hay lo que ellos puse. Y yo, y aquí, una mujer se respeta. Se respeta porque nadie la... Ah, para el polvo. ¿Qué significa para el polvo? O sea, ellos eran perforistas y todo, para bajarse el polvo del metal, de todo eso. Bueno, yo creo que sí. Este, ahora, es una relación interesante, aquí, para el camión. Sí. De la mina. Sí. Y casi es una palabra obligada, digo, cuando te aprendes, casi, casi, que se bajan y entran. O sea, no hay, había una cantina de don Jesús Hernández, en aquel entonces. ¿Qué año? Fue en el... En el 72, había una cantina que duró muchos años, hay de cuenta que duró ahí desde el 50 y tanto, o sea, esa cantina. Porque él estaba ahí en el... Y ahí, en el 52, ahí estaba una cantina, de don Jesús Hernández, era el dueño de la ciudad. Y ahí, llegan y llegan a los mineros y todo, echan su vino y vino, para bajar el polvo del metal y todo. Entonces, digamos que el lugar para que los mineros tengan un espacio de esparcimiento después del trabajo, es esta zona. ¿Verdad? Sí. ¿No se usaban las, las, este, micheladas? No había aquí antes. ¿Cómo empezó eso? Pues yo fui el que las hay, las, las inventé, que no había. Oye, ahí salieron otros y otros y así empezaron. La tradición, aquí en, en, en San Luis, dice que se llaman micheladas por este, michel, este, ay, ¿cómo se pida? No me acuerdo, un cuarto de la Huasteca, que dice que las preparaba en el centro potosino, en el club deportivo potosino, perdón, y que fue así, se llaman micheladas. Entonces, ¿usted se considera el inventor de la michelada? Sí, yo, en la universidad, empezamos así con salsa. ¿Cómo se le ocurrió? O sea, ¿cómo empezó? Pues, de esas veces que no voy a hacer esto, empezamos ahí con unos tarros y haciéndolas, y ya, pues, la copa fría, la copa congelada y todo. ¿Y cómo se le ocurrió? Pues, de onda. Vamos a hacer esto a veces y pegue. Entonces, ¿usted considera que echarse una micheladita diaria o un mezcal diario, qué toma usted? No, yo no. No, tal vez, para eso llegó. Yo tengo 26 años que no tomo, sí tomé mucho vino, no digo que no tomé, sí tomé alto vino y no envidio. Bueno, antes tomaba huevo mezcal, no voy a decir que tomaba huevo, porque no había, no tenía que ellos antes, no había más que tequila, huevo añejo, tequila, huevo blanco. No había dios, no había dios, pues, don Pedro, presidente, no había discutido, la cardí, palma, la cardí, cata de oro. Don Pedro. Don Pedro era más que la vi. Presidente. Si acaso, de repente, el ron potosí. Ah, ese es muy bueno, con pepsi, limón y hielo. Era una, me decía, la cuba, cuba. Con la cuba libre. Me está desatando la selva. Con la cuba libre. Con la cuba libre, con la cuba libre. Ah, con la cuba libre. Sí, con la cuba libre, limón y coca. Javier, con la cuba libre. A ver, dígame de esas dos cubas. La cuba con ron potosí, como se prepara en la cuba con ron potosí. Con la cuba libre, con limón, hielo y pepsi. Era una maravilla. La cuba cuba era con limón y hielo y coca en la de, la de Bacardín. Así se prepara una buena michelada. La botana aquí está, porque ha sido sumiserada con la botana. ¡Gracias! ¡Gracias!